Debido al incremento de casos de dengue en Acacias, la Secretaría Departamental de Salud inició un proceso de fumigación en diferentes puntos de la ciudad para detener la propagación de esta enfermedad transmitida por vectores. Las fumigaciones se realizan en dos horarios todos los días, de 5 a 8 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche, debido a que en estas horas el vector tiene mayor actividad y la temperatura baja impide que el producto se evapore. El funcionario de la Secretaría Departamental de Salud nos cuenta las especificaciones del producto rociado. Habitantes de uno de los sectores fumigados destacan la labor de los operarios, pues creen que es estrictamente necesario prevenir la propagación del dengue en el municipio. El funcionario le brinda a los habitantes del municipio de Acacias algunas recomendaciones para el momento en que la fumigación llegue a cada uno de sus hogares. La comunidad debe recordar que solo con su participación se puede evitar al máximo la propagación del dengue en nuestra ciudad de Acacias. Los de Opinión TV, imagen de Acacias.